Muy buenos días, somos Diario de la Prensa. En estos momentos nos encontramos a los afueras de la unidad educativa Salesianos, que desde hace semanas atrás es uno de los puntos de vacunación contra el coronavirus del cantón Río Bamba. Según lo que se nos ha dado a conocer, en este lugar se está vacunando a personas que van desde los 18 años en adelante. Y en el caso de los estudiantes de 16, se está vacunando de acuerdo a las gestiones que cada institución educativa realizó ante la zonal. Es decir, los estudiantes de 16 años acuden hasta este lugar y verifican si su nombre está en uno de los listados para saber si se puede vacunar o no contra el coronavirus. También en este lugar muchas personas se han acercado a consultar si ya es tiempo de su segunda dosis en el caso de la vacuna Sinovac y Pfizer, que tiene que ser colocada a los 28 días, mientras que en el caso de la vacuna AstraZeneca, se ha dado a conocer que esto es a los 84 días. Como podemos ver, son estudiantes que ya han salido vacunándose luego de estar en la lista que ha sido remitida justamente por los establecimientos que hicieron la gestión.